Bueno pues hay animales realmente con los cuales nadie se debería de meter, en realidad con ninguno porque todos tienen ese instinto de supervivencia lo cual los crea agresivos, pero estos los que te voy a mostrar a continuación tienen algo especial y es acabar contigo y al ser extraños te van a afectar más en la adrenalina, por eso te retamos a que le regales tu asombroso me gusta sin respirar este vídeo porque en el día de hoy te muestro 10 animales con los cuales es mejor no tener problemas, suscríbete al canal para ser un panda, suscríbete al canal de música sin respirar para ser saludado porque allí se van a sacar las mejores canciones del mundo, sin nada más que decir que comience el show. Comencemos con la polilla caniche venezolana, encontrada en el año 2009 en Venezuela aparece una combinación entre un caniche y un extraterrestre, un animal poco convencional porque literalmente tiene un cuerpo de araña, tiene alas de mariposa, ojos de araña y algunas como pinzas tipo de abeja hormiga, es como un animal de muchas especies pero en uno solo, como con colores bien neutros mi hermano menor panda, es que mira nada más a mí si me daría terror, la siguiente es la glaucus atlanticus, a veces conocida como el dragón azul, es un tipo de babosa de aguas profundas, a menudo se puede encontrar en el agua tibia del océano mientras flota cerca de la superficie y obviamente es un animal raro, parece este animal llamado el limpia parabrisas de las peceras de los acuarios como tal, porque miren nada más, o sea le voy a poner una comparación entre un pez limpia parabrisas y este que se llama el glaucus atlanticus, tienen un parecido aunque el glaucus parece más bien con las alas tipo de águila, con ese tono azul, el siguiente es el pulpo dumbo, este pequeño paraguas octopus no solo es adorable sino que lleva el nombre del dumbo de disney, a otra cosa la cual también te puedo llegar a comparar a este animal es como con una berenjena, no sé por qué se me viene a la cabeza algún personaje de disney que se basa en ese animal, denme idea, las personas que lo contesten y lo hagan de manera correcta les daría un corazón, el siguiente es el microstoma de macropina, este pez ya lo hemos visto anteriormente pero es que a ver yo verlo como tal en mi mano sería bastante complicado, porque para verlo tendrás que bajar unos 2000 pies hacia el océano para encontrarse a este pez, no se mueve mucho pero es increíble, al parecer tiene como esa forma en la que dentro de la cabeza tiene una jardinera completa en un tono transparente y obviamente parece como un coral de arrecife dentro de este pez porque es transparente y bioluminiscente, el siguiente es el delfín irrawadi, encontrarte este pez en la bahía de bangala puede ser algo completamente increíble, una experiencia única que vas a querer fotografiar, porque este delfín llamado el delfín irrawadi no es como cualquier otro delfín, mírale nada más la forma de su cabecita, sería adorable como para hacer peluches con ese animal, es un lindo delfín sin pico, ahora si vamos a ver animales más peligrosos, como el tenrec rayado de tierras bajas, las arañas son asquerosas y lobos porque espinas también, pues imagínate combinar a estos en uno solo, pero más horribles y con el color como de una oveja, tendrás que viajar a Madagascar para encontrarte a este mamífero que si llegas a tocar vas a tener una picadura bastante dolorosa, aparte que su mirada es la de un ratón, es un roedor literalmente, así que puede que sea también venenoso para ti. El siguiente es el pez murciélago de labios rojos y se está poniendo hermoso este pececito para tener y hacerle una visita a su marido, porque este pez al parecer se prepara todos los días y hasta duerme muy bien y aunque no nada muy bien tiende a caminar por el fondo del océano cerca de las Islas Galápagos, con su elegancia y alto tono en la cual camina muy bello, Dios mío no me le vayan a bajar de la nube a este pez, se le ve bien alta clase. El siguiente es el Zundaco Lugo, vaya mi hermano menor fama te estoy mostrando animales que sé que en la vida alguno de estos ni los hubieras llegado a ver, yo sé que muchos de estos animales ni los conocías así que suscríbete porque este será el único lugar en el planeta tierra donde vas a ver cosas nuevas y aprenderás para tener de qué hablar con tus amigos y hasta la que te gusta, por ejemplo el Zundaco Lugo, es un animal bien tierno con ojos muy adorables, te mira con mirada de inofensividad, pero cuidado, ese lemur se puede encontrar en Indonesia, Singapur, Malasia y Tailandia, en realidad no es un lemur y realmente no vuela, pero puede deslizarse un poco, solo estar fuera de casa por la noche comiendo plantas y si se siente amenazado te va a tirar un veneno en la cara, va a escupir algo que combina con saliva y finalmente puede matar presas y hasta herir humanos, no es tan tierno como parece desde luego. El siguiente es el pez el loro azul y aunque muchos digan mi hermano menor panda mentiste en la miniatura, miniaturas que han puesto con anterioridad, pues no, yo nunca les he mentido, este pez no es arte, el photoshop este pez es real, encontrarás a este pez azul brillante en el mar caribe y los océanos atlánticos occidentales en aguas tropicales, pasan la mayor parte del tiempo buscando comida y si son peces azules como si fueran peces radioactivos, parecen una gomita de mentiras, yo también los entendería a ustedes queridos hermanos menores pandas. La siguiente es la rana de cristal, esa rana sudamericana es bastante inusual con su abdomen transparente y las patas igualmente, me recuerda a estos juguetes los cuales lanzábamos contra la pared y se pegaban, que eran elásticos, que eran gomosos y que eran bastante flexibles que podías estirar y no se rompían, increíble esta rana de cristal. La imagen de la miniatura es un ganso y si aunque no lo crean los ganos son animales completamente peligrosos, no te vayas a meter con este. Ya hay registradas muertes humanas por culpa de estos animales, los cuales son fuertes, tienen unas coletazos bien duras porque el golpe que te pueden dar y la presión que generan te pueden quebrar hasta una pierna. Los gansos no son un objetivo para meterse. La otra parte de la miniatura es un ganso pero sacudiendo la lengua en varias partes. Si, te voy a mostrar a los pandas pero en versión hormigas. Esta hormiga panda nunca la habías visto antes, en realidad es una avispa sin helas que a veces se conoce como asesina de vacas, porque si, va a picar las vacas y solo con su picor las puede bajar directamente. Les quita la vida pero es panda así que no tiene nada de panda. La siguiente es Fosa. Este interesante mamífero vive en Madagascar. Parece un gato pero hay espacio para el debate, ya que parece más bien un puma con un cuerpo de tigre y una cabeza de gato. Bueno mi mono menor panda eso queda tu decisión por las garras tan afiladas que lleva. El siguiente es el ciervo copetudo. Este ciervo se encuentra en el centro de China y tiene un mechón de pelo negro en la frente junto con caninos que parecen colmillos. Suele pasar la mayor parte del tiempo y embulando solo y parece un burro combinado con un ciervo pero con colmillos de alguna fiera bastante peligrosa. Es un animal que pocos conocen hasta el día de hoy. El siguiente es un murciélago blanco hondureño. Con pelaje blanco y nariz en forma de hoja este pequeño murciélago es difícil de detectar. Al parecer también es raro porque su nariz y sus orejas son únicas en el mundo. Parecen como si le sobresalieran hojas de la cara. El siguiente es el antílope saiga. Bueno el antílope saiga parece un demonio si es que se encuentra en estado de anorexia o de... ¿Cómo decirlo de alguna manera? Donde no se esté bien alimentado. La nariz flexible de ese animal lo hace bastante único. Es un antílope que está en peligro crítico de extinción. Es que hasta parece un oso hormiguero. El siguiente es el dragón marino prontoso. Encontrarás este dragón marino cerca de la costa occidental de Australia. Esas protuberancias quedes así en un bonito camuflaje. Y es amarillo azul, amarillo azul y con un tono naranja. Parece una planta, se camufla muy bien. El siguiente animal es el víbora de arbusto espinoso. Esta víbora de arbusto espinoso parece único y se acaba en cuento de hadas. Y encontrarás solo esta serpiente venenosa en América Central y África Central. Cuidado porque parece que tiene escamas. Se ve como un dragón amarillo o dorado. Bien lindo este animalito. Realmente no quiero ser tocado por este y ni siquiera mordido. Porque del mero hecho de que se te acerque ya lo hace venenoso. Y bueno mi hermano menor pan espero que te haya encantado el video del día de hoy. Dime que tu opinas acerca de esto. ¿Qué crees que son estos animales que vimos a continuación? ¿Qué te parecieron? ¿Quisieras tener problemas con ellos? Yo no. Me gusta, suscríbete, comparte y hasta la próxima.